Hoy vamos a salir con la guisa, vamos a acampar, así que vamos a ver cómo nos va, vamos a hacer como unas pruebas, este va a ser como el piloto, entonces vamos a acampar primero al sitio de marcelo, y si nos va bien vamos a ir a acampar a algún lugar más innospito, puede ser para los quemados, al garretodo, algo así, y después vamos a ir a otro lugar, y así sustantivamente. Y ahora estoy yo. Cuéntenle, cuéntenle qué es lo que vamos a hacer. Vamos de paseo, pi, pi, pi. Vamos a ir a acampar a Ocoa. Pero el fondo es el tema. Mario Número. empezó el primero y listo. Es una casa bonita. hay otra casa bonita si ve más chicos, ahora donde está la donde está la bandereta por fin hemos llegado al sitio, así que ahora antes que oscurezca, nos vamos a disponer a levantar carpa, no, se escucha muy feo a armar el campamento, eso y la vamos a armar ahí donde está el pesito allá abajo, sí, ya lo vamos a hacer, así que sígueme cámara ¿por qué no vamos a poner? ya no nos vamos a poner a vamos a armar la carpa y y Música Que espero que entre en la casa Porque si es muy grande vamos a tener que desarmar Y nos vamos a tener que ir Viene con El inflador Y aquí está Si no quiere salir Aquí está el colchón Y las armadas Las instrucciones de armado Ah no Es un parche en caso de pinchado mira que bueno porque el otro yo tenía otro, se me pinchó y tuve que ponerle esa huincha americana gris vamos a guardar eso habrá que inflarlo dentro tal vez sea más fácil entrarlo íbamos a inflar el colchón afuera pero por la apertura de la carpa me imagino que puede ser una mala idea inflarlo afuera así que vamos a inflar el colchón dentro si cae, viste, si es grande la carpa al parecer cae perfectamente listo cuidado con el cartonero aquí tenemos la el bombín el bombín inflador primero vamos a proceder a inflar las almohadas como diablo se infla esto allá mi amor ahí ya pero enfoque para moler enfoque, enfoque calmación, calmación a ver camara camara amiga que opina usted ¿o qué más dura? está bien ahí ahí está Déjala ahí por mientras que tenés que entrar en el colchón primero, pero mi amor, tenés que entrar en el colchón primero Ahora vamos a proceder al enfriamiento del colchón La técnica del sentado ahora, mi amor, ahora es la técnica del sentado Mira amor, ahora sí se nota que está inflando Camarita, mira, vamos a sacar primero aquí el switch, le ponemos ahí el taponcito y ahí está, listo ¡Tachán! ¡Tachán! Hay que tirar ¡Tachán! ¡Lado de la almohada! Vamos a poner esto para que no noté frío, sobre todo a mí que soy friolenta Es una sábana de pola Una sábana de pola exportada desde Europa, de 215 hilos ¡Uy, quedó buena! Quedó justo, justo Ahora vamos a proceder a hacer la fogata Vamos a tratar de usar esto, el pedernal Si funciona, genial, si no funciona nos vamos a tener que devolver O comprar fósforo en algún lado Yo confié en ti, tú me dijiste no lleves fósforo ni chifero porque yo voy a funcionar con el pedernal Así que ahora, si no funciona, voy a tener que ir jugando, comprar un fósforo o fuego Ay, mi amor, te voy a tener que evitar algo Bueno, entonces vas a tener que ir cascando ¡Mmm! Vas a tener que ir muy rápido, rápidamente A buscar fuego o un fósforo ¡Ja, ja, ja! Como ahora vamos a tratar de hacer el fuego con el pedernal, necesitamos yes Y estas cositas son... Prenden como parafina, así que vamos a juntar varios de estos ¡Oh! Me clavé ¡Ja, ja, ja! Vamos a tener que evitar esa parte La parte la vamos a evitar ¡Oh, me clavé otra vez! ¡Casi! ¡No, se apagó! Yo no sé cómo los incendios se producen tan fácilmente en otros lugares Y aquí yo quiero hacer una fogata con caletas de chispa y no... No me resulta Vamos a hacer un último intento Si no resulta ahora Vamos a tener que aplicar el plan auxiliar Ahí va, ahí va Deja los chiquitos, ponernos así, viento ¡Oh, se me apagó! Una tecnidad más tarde Ahora sí, vamos a probar la última vez Si no funciona, vamos a aplicar plan B ¡Funcionó! ¡He creado el fuego! ¡Hay que tirarle más amor! Yo soy Lava del Fuego porque yo traje muchas cosas ¡Hemos inventado el fuego! Luego sigue la rueda Pero yo ayudé mucho porque traje muchas cosas y papel Y fui yo la que no me vio convencido con el plan B Yo quise el plan A ¿Cuál es la técnica para echar el pasto o los palos? Este también Ah, con dos palitos Con dos palitos Yo acá Como que si fuera sushi Para no clamarse Después puede arreglarlo Como metizador Y arreglo Para que no se me vayan a salir del pelín No sé si se note bien Pero ahí tenemos el gerrito Y ahí tenemos la cocinilla porque íbamos a coser esos huevos Los que están ahí dentro Allá está el auto Aquí estamos en la carpa Tenemos la trila ahí al ladito, ¿cierto? Ahí tenemos nuestras cosas Y ahí tenemos toda la leña que nos mandaron a quemar Y el baño Y el baño Aquí estamos nosotros Ahora vamos a empezar Los cuentos De la cripta ¡Ay, me llegó el humo! Se nos acabó el fuego En realidad Nosotros no lo quisimos Seguir evipando Porque ya me vio frío Me doy la espalda Necesitamos una silla Así que vamos Vamos a hacer la dormición Sí Ahora no sé No tengo sueño Deja de mover la luz Que me marea Que no sé dónde Ahí parece que quedó mejor Vamos a hacer la mi misión Así que estamos aquí en la carpa Cualquier cosa que ocurra Les vamos a informar Va a salir en el video Bueno, y si no le informamos ¿Por qué no estamos? Sonidos raros Si vemos a un oso O algo así No, quizás Madruga ya Bueno, no sé Si ustedes pueden Escuchar ese majarito ¿Por qué no? Bien, ha amanecido sobrevivimos la noche ahí se ven las patitas de la guisa aquí está el campamento ahora vamos a tomar desayuno y tenemos que ir a buscar agüita a eso llevamos un jarrito y vamos a llevar el otro jarro vamos a calentar agua con la cocinilla y vamos a sacar agua vamos a llevar un poquito a la agüita ya llegamos en agua ahora nos tenemos que volver al campamento ahí estamos sirviendo agüita para tomar el quesito matutino así se dice o no amor? el maña, no, no, el mañanero ahí vemos como la agüita está derribida listo para tomar chupi y el mañanero el mañanero este es el sol un 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 pues un una un otro bueno al menos esto es como los básicos que necesitamos para los auto zombies mi amor le tengo que traer que decir hay que estar preparado para lo los auto zombies que estamos ensayando y 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